Música Nuestra Policía Nacional activa la búsqueda, por lo que les hace un llamado a los presuntos delincuentes Rayling Rojas Paulino, Ale el abogado y Emil Mendoza, ambos residentes de la sección Vijao, aquí en San Francisco de Macorís. Por el hecho de esto, la tarde de ayer, hirieron de bala al también reconocido delincuente Elian Muñoz Taveras, alia Miguelón, quien falleció en horas de la noche de ayer, mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público de esta ciudad. Este quien presenta herida por arma de fuego en flanco derecho, así como también la herida que presenta el nombrado Ismael López, alia Baby, de 18 años, residente en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el referido centro de salud por la herida de bala que éste recibiera, heridas que se las ocasionaron. Los presuntos delincuentes Rayling, Ale el abogado y Emil Mendoza, momento en que sostuvieron una riña, donde se disputaban la propiedad de un solar de unos terrenos invadidos en el sector Mamá Tingo, aquí en Vista del Valle. Este hecho ocurrió a eso de las 2.30 de la tarde de ayer, por lo que la policía activa la búsqueda de estos dos reconocidos delincuentes, Rayling, Ale el abogado y Emil Mendoza, por lo que les hacen un llamado a que se entreguen para que respondan por estos hechos. ¡Gracias!